Muy buenas Freaky Warriors, ¿qué tal estáis? Hoy voy a reaccionar a la cumbia de los Soria porque os gustó mucho que reaccionase a Yagir Saldívar así que me habéis pedido esta cumbia a ver qué tal es, no tengo subtítulos así que ruego que me perdonéis así que vamos a ver qué tal la cumbia de los Soria espero que os guste, ya sabéis, like, compartid, suscribíos, todas esas cosas y vamos allá Muy buenas Freaky Warriors La base Ahí va bien la cosa Hay cosas que se van Tiene la... Tiene la voz muy nasal A ver qué dice Es un hombre de negocios Tiene un taller de coches Me gustan las carreras Estando en los arrancones No hay viento más bonitas Ay, qué bonito se ve Hoy me cambio la suerte No vivo de la gente Gracias a mi padre Ya sé lo que es trabajar vendiendo coches O arreglando coches Está bien, ¿no ves trabajar vendiendo coches o arreglando coches? Y lo primero su familia Y después la fiesta ¿Quiénes son los parnas? ¿Quiénes son los parnas? Que es un hombre de su vida Que es clavón Así disfruta mi vida Me rifaría con guiatal Y bueno, pues el de igual Si nos paramos de contar Billete americano Y billete mexicano Y no me importa el día Cuando quiero celebrar Bueno, pero celebra que tiene bonito bueno me tenéis que decir si estoy confundida pero creo que no celebra que le va bien el negocio que tiene dinero lo primero su familia y después ya la fiesta ¿no? se acabó se acabó pues nada espero que os haya gustado ya me decís si lo habíais escuchado si tengo razón en lo que pienso de que va el tema recomendadme más aquí abajo ya sabéis suscribíos dadle al like compartid todas esas cosas y nos vemos un besito adiós ya gracias por llegar hasta el final si te ha gustado el vídeo no olvides que hay muchos más en el canal adiós y y Gracias por ver el video.